Carrillo Puebla Que voy Airball Puebla 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 Puebla, Prochú Dautel Loigo Puebla 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 Lautel Loigo Puebla 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 el mes de septiembre voy 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 Puebla 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 1 minute 35 15 seconds Puebla Puebla Nopal Number 11 First personal foul Nopal First team foul Puebla 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 Reflected Senyuri Puebla Puebla Mui Decepted by Nopal Peras From under for 2 16-14 1 minute 16-14 16-14 Monosadang Maraok Carillo Rictet Estelluri 4-2 18-14 18-14 Malo down by 4 Puebla 15 seconds 15 seconds Sa clock Puebla From downtown Yes Puebla 3 points 20 seconds Remaining 15 Whistle blown Pound Pound Oh hey Number 6 Time out Maraok At first period At first period For a score 18 Maraok 17 Malo 18 20 19 20 22 22 27 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.